Tú eres familiar de Joan, sobrina de Joan, el joven que fue golpeado en el sector del coco. ¿Tú estabas presente en ese momento? No. Cuéntame, ¿qué es lo que tú puedes expresarnos sobre esta situación? La muchachita, las hijas de la belleza, le dicen. ¿Que no le ponen que se mueva aquí? Ella, le estaban tirando piedras, pues el tío mío le dijo que no tire piedras. Entonces ya salió la mamá, le dijo de esto, porque ya se tapa con todo el mundo por ahí, con los niños. Entonces ella dijo, no, pues yo te voy a buscar el hermano mío, llamó a la hermano de ella. A Kenzo. El cobro, le dicen. Entonces llegó, estaban discutiendo y lo detrayó, el tío mío. El video yo te lo mandé. No sé si lo subiste o no, pero lo trajo. ¿En qué condiciones se encuentra ahora mismo? Interno, está ahí adentro. Tiene cobro en la cabeza. En la cabeza. O sea, se ve que ya en horas de la noche, él toma a tu familiar. Entonces cuando lo lanza al pavimento de la calle del sector del Coco, ¿verdad? El video es hermoso, se ve. ¿Ustedes pensaban ya que había perdido la vida con ese golpe? Sí, estoy en el marco, pero ya es. Ok. Repítanos tu nombre. Yo. ¿Dónde sucedió el hecho? Nicole. Ok, cuéntame tu nombre. Nicole. Nicole, cuéntame sobre esta situación. ¿Tú eres familiar de Joan? Sí, soy familiar prima de ella. Y la otra acusada salió hablando de la madre mía, que es muy amada por su barrio entero, que saben que es todo mentira lo que ella dice. Y todo el que estaba ahí en ese momento lo ayudó. Y fue él, él vino después que él fue y dijo que estaban tirando piedras a los muchachos, porque ninguna de las muchachas de esas le ponen reino. Y tú la ves que andan por la calle a las 3, a las 4 de la mañana, las niñas, solas, que con Annie tiene que también salir a buscar las hijas de ellas. Bueno, después vino él, Matatán, lo detrayó a mi primo. ¿Pero cómo se llama esa persona? ¿Qué es el frío que dice? O Ramfi. No sé cómo le dicen, yo escuché que le dicen así. El que le dio el golpe a tu familiar, es Ramfi. Entonces, síguenos de narrando. Y después, él estaba aquí porque ella mencionó que ya está libre del hospital, porque el primer día ellos le dieron de alta, pero que tenía que volver 24 horas después para hacerse otro estudio. Cuando se hizo el estudio, salió que él tiene cuatro en el cerebro, entonces ahora le dejaron un terno y ellos van a tener que pagar. Anteriormente, ¿tus familiar y estas personas habían tenido algún roce? No, nunca. Joan, el herido, nunca había tenido problemas con esa gente, pero esa gente siempre buscan chismes con todo el mundo desde ese barrio del Coco. Con todos buscan chismes y no lo queremos ya en ese barrio. Nadie de por ahí lo quiere. Ahí y todo el mundo, que no son familia de nosotros, dicen que ellos se tienen que ir de ese barrio. ¿Qué mensaje le mandaría tú a esa persona que tuviera un problema con tu familia? Que dejen de ser ajablador y dejen de estar amenazando a la gente, porque aquí tengo toda la prueba cuando tú sales amenazando, amenazando a menores también, porque anteriormente tuve un problema con otro primito mío, que el acusado le dijo, oh, te voy a buscar a uno para que te mates, que esto, que lo otro, a un menor de 11 años. ¿Cómo? Sí. ¿Quién es el requerellas? Ok, repítame. Tiene ya tres querellas. Mi nombre es Nicole y esto tiene que hacerse viral. ¿Dónde sucedió el hecho? En el Coco. Dios te bendiga. Yesenia, cuéntame que tú has sido mencionada por Stephanie. Stephanie es la hermana de Rampe. Rampe es el que le ha dado unos golpes a un familiar tuyo. ¿Por qué ella te menciona? No sé, porque yo ni siquiera la conozco. Yo ni siquiera la conozco. Sí sé que tuvieron problemas su hermano y mi sobrino. Pero lo que quiero es que ella me busque pruebas de lo que ella está diciendo. Porque al lado de mi inspección y al cámara, que busque pruebas para que vean que fue en ella que fueron a donde mi sobrino, con puñal y piedra. Entonces yo lo que le dije, que se fueran, que se fueran, que tuvieran respeto, es lo único. ¿Qué es lo que usted pide a la justicia como familiares del joven? Que se haga justicia, que ellos tengan su, que vengan y lo vean, que lo tengo interno y más nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú tienes vehículo? Sí, yo tengo mi vehículo. ¿Un carro? No. Ok. De una jipeta. ¿No tiene qué color? Blanca. Y un vehículo gris que ella menciona que la estaba buscando por su casa, que ella teme por su vida. ¿No conoces tú a alguien? No conozco a nadie, no sé. Que ya lo que tienen que hacer a la autoridad es que vengan a chequear la cámara y que ella busque la prueba de lo que ella está diciendo, que me está acusando a mí, a una sobrina que tengo en los Estados Unidos. Entonces, ella hace las acusaciones, pero quien tiene un familiar ingresado en el hospital eres tú. ¿Cómo te sientes con esta situación? Yo me siento mal porque lo tengo ingresado, pero que la justicia sea que haga su... La salud de tu familiar está un poco delicada porque tiene unos problemas en su cráneo, me dicen, y el cerebro. Sí, eso. ¿Tienes tú por la vida de tu sobrino, de tu familiar? Sí, vamos a hacer todo lo posible después de Dios lo médico. ¿Qué le dirías tú a Ramfi, el que golpeó a tu sobrino? Que se entregue. Ok. Repítanos tu nombre. Yesenio Guerrero. ¿Dónde tú vives? En la Avenida Inver, número 19. Bendiciones.